Tú de jamás podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Tú de jamás podré olvidarte Aunque te olvides de mí Ni gorrión, ni paz, ni lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo me quiero a pesar que ya no estás Y me muero en mi triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi lugar Yo me quiero a pesar que ya no estás Y me muero en mi triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi lugar Quiero ocupar mi lugar ¿Quién te está besando? Gracias por ver el video.